Música Señoras y señores, aquí está el pasajario de la ciudad que entrega el gobierno regional de Toquegua Nuestra esposa es buena manera también, llevando círculos del gobierno regional de Toquegua Y los estudiantes han hecho su paso con el estrado oficial de la torre, el turno que viene hoy Se ha mostrado para cambiar con el municipio de la noche a Moquegua en el día Cuando se aproxima ya hacia el estrado oficial, la primera danza costumbrista de nuestra región Tunas Marca, con el mix de más danzas que presenta la sugerencia de obras Señoras y señores, el aplauso de ustedes para nuestros danzatines Que inician así, el gran pasacalle de la amistad Las ricas tunas, que son exportadas al apartamento de sus hijos Bailan hoy en día y se recorren por las cargas de las casas de los pobladores Quienes le hacen conceptos de frutas, chocos, tunas y otros artículos Para luego dirigirse en un lugar denominado es Pachaña Para lanzarla a los concurrentes y lanzamos con el perrobalón el año de minero Con la galería de esta comunidad y de más pueblos Nace el festival carnavalesco y con él la danza Tunas Marca El último domingo se preparan para despedir al carnavalón Que viene con la tentación de producirse en golpearse con el frío seco Y como usted va a ser una ceremonia Y como usted va a ser una ceremonia que tiene que encontrar con el perrobalón A haceros la próxima parábola ¡Venga, señores! ¡El Carnaval de Chica! ¡Es presente el programa de Ode Chico! ¡El gobierno regional de Odechina! ¡Venga, no llaman! ¡Gracias! 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 Muchas graciasaben mil mutante Clầu親 Pod coconnasio entregue un statuesco a Moquegua y Micho blossoms En gran albertenciainta tlare Así que dencia, Alarencia Maita María Magdalena Rioke ¡El aplauso para ellos! ¡Los diez nombres de la ciudad! ¡Aplausos! 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 ¡Oh, my God! ¡ mood! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 El Hospital Regional de Vic Moqueva. Aquí está, señoras y señores. Siempre el grupo de la Dirección Regional de Salud. En la primera, la generalización de Canova, como de Gran Santina. En medio de la jornada, prepara su fiesta con disfacción, que invita a todos los vaqueros, que es bien preparado con brazos y manos, ejecutando el rodeo y la comunicación. Y además, es alucinada la danza religiosa. Danza Tunas Perini, que presenta la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Danza Tunas Perini. Danza de Gine Madrid con la Carta Pesco. Bailada por los pobladores de la zona de San Cristóbal. Generalmente se baila en los precios de febrero y marzo, donde daban aspirado el recojo de Tunas, por los trenos de Cúres y Chaguananes. Adorinas de Río Jutina. Magnificándose la mayor redención de esta fruta, y que, eufóricamente, la festeja de las poblaciones nacionales, y las poblaciones de Cúres. Danza Tunas Perini, que presenta la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. de la Ciudad de Cúres, de la Ciudad de Cúres, de la Ciudad de Cúres y Comunicaciones. y la Liga de Bogaté. ¡Curidio de Nicola! La machista de Liliana Paras Reyes, que en estos momentos subimos ceta por amigos de los asistentes. Señores y señores, la delegación y la Dirección Regional de Educación de Los Trayes, Este hermoso gano se acostumbró a la presencia de un avance de la gaza. El carnaval de la gaza, señores, que el día de hoy presenta la presencia de un pedazo de la revolución. Atención de este carnaval, si las vemos, y peor del gobierno de la República, el carnaval de Canumas, es presentado por la directora personal de la gaza, que entrega este personaje muy especial al pueblo de Boqueva, recordando el compromiso de seguir trabajando con la idea es estudiosa de nuestra querida tierra. ¡Elice Siestas Boqueva! ¡Elice! ¡El Ángel! ¡El Ángel Nieto! ¡Integrante del sector de la acción del gobierno regional! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 El Voce de Banderas del Parque de Cinegritas András de los Blatos también presente en el día de hoy, señoras y señores para disimular su saludo es un gran Gil un saludo carloso a esta Boqueva linda ¡El aplauso para ella! Es el gran pasacalle de amistad que realiza el gobierno de la Boqueva zona autontina de la región Boqueva. ¡Gracias y señores! Es la delegación de la institucional deportiva afroditar Robert Gallé ¡Gracias! ...que nos identifica la paz que se entite en esta identidad señoras y señores y esta bruja que nos trae la institucional deportiva la institucional deportiva Robert Gallé de la ciudad de Boqueva ... ¡Gracias! 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 La obra de construcción de la carretera Moquegua-Ombaz de Arequipa se presenta también el día de hoy con otra de las causas costumistas de nuestra región. Primeras señores, es el gran pasacal de Banistar delante de los 13 que ha firmado el gobierno regional Moquegua. Este es el gran pasacal de Banistar de Arequipa y este es el gran pasacal de Banistar delante de los 14,000 años. Feliz secretario, estamosartiendo aquí la participación de los hombres que han denif ellen y niños a través de esta reforma de la Unión General. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video